Por el mundo me he pasado, perdido por tantos años A ti quiero regresar, mi morena Gracias que hay en la cama morena Gracias que hay en la cama morena Puedes botar lo que no me da pena Saca el que hay en la cama, morena Solito me voy, morena ¿Qué es lo que yo estoy? Morena De tu cuerpo amariciar, morena Y yo te quiero encontrar, morena Saca el que hay en la cama, morena Saca el que hay en la cama, morena Como te dije que no me da pena Saca el que hay en la cama, morena Quiero pedirte perdón, morena Morena lo que no me da pena, morena Cuando yo te abandoné, morena Sin virtud y sin compasión Saca el que hay en la cama, morena Saca el que hay en la cama, morena Para ver, saca el que hay en la cama Saca el que hay en la cama, morena Mira te parece una hipoteca Saca el que hay en la cama, morena 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 Para que vea, para que vea, para que vea, morena Para que vea, para que vea, morena Saca el que sea, vaya, morena Y no te la hable a comer, me dao Saca el que hay en la cama, morena